Hola y buen día. Este es Bardo Biblia. Un bardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. En nuestro último podcast escuchamos que Dios vive en todas partes al mismo. En la lectura de esta semana escucharemos que Dios tiene poder ilimitado. Él es omnipotente. Escuche lo que dice la Biblia acerca de esta idea. En el Salmo 66, 7 dice, Él gobierna para siempre con su poder. Y en el Salmo 47, verso 5 dice, Grande es nuestro Señor y poderoso en poder. Su entendimiento no tiene límite. Y en Jeremías 10, versículos 11 y 12 dice, Estos dioses que vieron los cielos y la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Pero Dios hizo la tierra con su poder, fundó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su entendimiento. En el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 36 dice, Jesús está orando. Y durante su oración dice lo siguiente, Abba, Padre, dijo Jesús, todo es posible para ti. Y en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6, dice, Oí como la voz, como la voz, de grandes truenos que decían, Aleluya, porque reina el Señor Dios todopoderoso. Hasta este punto, Pardo Biblia ha enumerado tres grandes y únicas habilidades o cualidades de Dios, como se declara en la Biblia. Él sabe todo, está presente en todas partes, y en esta lección tiene un poder ilimitado. Estos atributos forman la base de las habilidades únicas del Dios de la Biblia. Dios tiene muchos otros atributos y habilidades, pero estos tres son muy especiales porque diferencian al Dios de la Biblia de todos los demás. En este punto, quiero proporcionar tres ilustraciones del poder de Dios. Primera, el poder de Dios se ve en habilidades creativas. En Génesis 1.1 dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 20, dice, Puesto que lo que de Dios se conoce le es manifiesto a las personas, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, es decir, ser entendido por humanos. Segundo, el poder de Dios se ve en su trato con el antiguo Israel. No tenemos tiempo aquí para volver a contar la historia de los patriarcas hebreos, el viaje de la familia extendida a Egipto, su esclavitud nacional por parte de los egipcios, y luego su liberación nacional al salir de Egipto después de 400 años de esclavitud. El poder de Dios se muestra en los milagros que Moisés obró para obtener la libertad nacional. Esta historia se cuenta en el libro de Éxodo. Algunos oyentes podrían incluso haber visto la película Éxodo, de 1060, dirigida por Otto Preminger, y basada en la novela Éxodo, de 1958, de León Uris. La historia de la Biblia está mejor contada que el libro de Uris y la película de Preminger. Y tercero, el poder de Dios se ve en el Nuevo Testamento, porque el evento más importante en el Nuevo Testamento es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3.10, Quiero saber el poder de su resurrección. El apóstol Pedro está de acuerdo en 1 Pedro 1.3, que dice, Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en su gran misericordia, Dios nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Que los motivos de muerte y resurrección inundan nuestra literatura popular, como zombies, vampiros, películas, series de televisión, demasiados para enumerarlos aquí. La resurrección de Jesús es única en la historia humana. Este ejercicio, ejercicio de poder atribuido a Dios, es muy controvertido. La idea del diseño inteligente en la organización del universo, la idea de los milagros, donde el proceso normal de causa y efecto natural se anulan por un tiempo, la idea de que alguien puede ser asesinado públicamente y luego, después de ser sepultado, durante tres días, volver, volver a la vida, se ha discutido durante miles de años. A Bardo Biblia no le importa. Nos enfocamos en lo que la Biblia dice acerca de estos temas. Ni siquiera estoy argumentando que estos eventos realmente sucedieron o son ciertos. En cambio, simplemente estoy compartiendo que esto es lo que dice la Biblia. Razón por la cual la Biblia es el libro hundido en la historia editorial. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico BibleBardUS at gmail.com. Eso es B-I-L-E-B-A-R-D-U-S arroba G-M-A-I-L punto com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.